Hoy te quiero hablar de un proyecto extraordinario que está revolucionando el mercado en este momento. Te voy a hablar primero de una compañía que se llama HGW. Esta compañía fue fundada en el año 94. Es una compañía que ya tiene 29 años en el mercado. Es una empresa que su origen es, digamos, de los Estados Unidos, es creada en los Estados Unidos, pero su dueña es China. Por eso es que es una empresa que fusiona dos grandes tecnologías, la tecnología occidental y la tecnología oriental. Es una empresa que inició como investigadora, una empresa de investigación. Se ha basado más que todo en el tema de la salud. Los productos que fabrica esta compañía, las patentes que tiene, que son más de 450 patentes, están basadas en la salud, en el bienestar. Para personas que quieran prevenir y tener un estado de salud bueno, o sea, que quieran sentirse bien en su estado de salud. Es una empresa totalmente ecológica. Por eso es que esta empresa no trabaja con papeles, no trabaja con kits físicos, sino que una vez que tú formas parte de esta compañía, porque esta compañía te da la oportunidad de poder asociarte con ella. ¿Y cómo te asocias con ella? Sencillo, haciendo una compra, haciendo simplemente una compra. Tú te asocias a la compañía, porque la compañía funciona en un sistema que se llama Network Marketing. Tal vez para algunas personas el Network Marketing sea algo conocido. Para otros, probablemente, primera vez que lo estás escuchando. Si tú eres de las personas que primera vez que estás escuchando este término de Network Marketing, te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Mira, existen los consumidores, existe el fabricante. El fabricante normalmente para llegar al consumidor utiliza publicidad. Publicidad en medios de televisión, en radio, en cine. Utiliza personas famosas también, cantantes. Utiliza deportistas famosos, profesionales, ¿verdad? O sea, esta empresa no utiliza ninguno de esos medios. Simplemente esta empresa se basa en la publicidad que va a ser el mismo consumidor, el mismo cliente. El mismo cliente le va a comprar a esta compañía y va a hacer la promoción. O sea, va a hablar con otras personas sobre el producto. Y ahí es donde está el negocio. Ese dinero que se ahorra la compañía en toda esta promoción publicitaria, etcétera, etcétera. Ahora lo reparte entre sus compradores, entre sus clientes, que ahora pasan a ser socios. Porque además la compañía también provee la logística. La compañía provee instalaciones, o sea, oficinas en más de 50 países, donde tú puedes ir a sus oficinas y utilizar sus instalaciones, como por ejemplo, salones de presentación, donde tú puedes presentar la marca, presentar el producto. O sea, tú estás autorizado a promocionar la marca. Tú puedes promocionar la marca, la puedes promocionar inclusive en radio si lo quieres. La puedes promocionar en, por ejemplo, en redes sociales. Tú lo puedes hacer. La compañía te autoriza a que tú puedas promocionar su marca. Y por hacer eso, tú vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque ahora todas las personas que se unan a la compañía por medio de tu recomendación, por medio de tu promoción, esas personas van a quedar conectados contigo por medio de un código. Y ese código va a ir uniendo a cada una de las personas. Y en la medida que se van uniendo estas personas, cada vez que ellos compren a la compañía, así sea un jabón, va a generar una ganancia para ti. Eso se llama ingreso residual. Tú no tienes que estar presente. Tú no tienes que ir a vender nada. Hay personas que se confunden cuando le hablan de network marketing. Sí, es verdad. En el network marketing tú también tienes la oportunidad de poder vender. Si te gusta vender, la compañía te da un precio de distribuidor y tú lo puedes vender a precio público. Es válido. Eso se puede hacer. Pero ahí no está el dinero. Pero realmente las ganancias no están en salir a vender un producto. No, las ganancias están en que tú hables con la persona, con tus amigos y que tus amigos, tus conocidos le compren directamente a la compañía. Ellos se van a ahorrar un 30 por ciento o en algunos casos se pueden ahorrar hasta un 52 por ciento porque le están comprando directamente a la fábrica. Y cada vez que ellos le compran a la fábrica, tú ganas dinero. Si ellos están conectados por medio de un código contigo, porque tú fuiste quien lo recomendaste. Mira lo interesante de este modelo de negocio. Así funciona la red de mercadeo, verdad? Pero ahora tenemos acá una novedad. ¿Cuál es la novedad? Que antes en la red de mercadeo o en algunas redes de mercadeo, algunas empresas, verdad? Te exigen mucho, mucho que muchos puntos. Tienes que comprar muchos productos para poder cobrar tus comisiones. Acá en esta red de mercadeo de HGW no pasa eso. Acá tú simplemente tienes que comprar 20 dólares o en este caso serían 10 puntos. O si estás en Perú, estamos hablando de aproximadamente unos 80 soles en producto. Al comprar esos productos para el consumo de tu hogar, para tu consumo, verdad? Automáticamente puedes cobrar todas las comisiones. Pero qué pasa si no por alguna razón no compraste los 80 puntos, perdón, los 80 soles que son 20 dólares, que son 10 puntos. Ok? No son 80 puntos, son 20 dólares, que son aproximadamente 10 puntos, que vienen a ser como 80 soles si te encuentras en Perú. Ok? Ahora, qué pasa si no compras esos puntos? Pues sencillamente no vas a cobrar un bono que se llama recompra, pero el resto de los bonos, porque son ocho maneras de ganar, los vas a cobrar igual. O sea, qué te quiero decir con esto? Que esta compañía ha diseñado un plan de compensación extraordinario, señores, un plan de compensación donde tú sencillamente vas a comprar los productos de tu consumo. Y qué pasa si te gusta comercializar? Qué pasa si te gusta vender? Pues mira, te tengo una noticia muy buena, porque si te gusta vender la empresa, cuando tú obtienes una membresía que se llama máster. Que se logra con una compra, que esa compra la puedes hacer de un solo golpe, serían unos mil dólares o la puedes hacer. Paso a paso. Para eso la compañía te da seis meses. La persona que te invitó a ver este video te va a dar ese detalle. Ok? Te va a explicar cómo puedes llegar tú a lograr tener la membresía máster. Pero bueno, cuando tú eres máster, tú tienes la oportunidad de que tienes la oportunidad, de disfrutar de un 52 por ciento de descuento y en comercialización tú puedes ganar hasta un 105 por ciento. Interesante, no? O sea que si te gusta comercializar, si te gusta vender, pues tienes una gran herramienta. Pero si solamente tú quieres comprar, pues vas a ahorrarte un 52 por ciento. Y puedes invitar a otras personas que también se ahorren un 52 por ciento de sus compras personales. Y cada vez que estas personas compren productos, tú vas a ganar porque las ganancias son diarias, pero los pagos son semanales. Imagínate. O sea, a eso es que te estamos invitando el día de hoy. Te estamos invitando a que formes parte de un equipo de personas emprendedoras que tienen la oportunidad en sus manos de tener un negocio propio. Hay personas que me dicen, Víctor, pero es que yo no sirvo para vender. Aquí no se trata de vender campeón, no se trata de vender realmente. Se trata de recomendar, se trata de compartir con otras personas, se trata de querer ayudar a otras personas. Y por qué te lo digo? Mira, yo conocí a una señora que su hijo adolescente tenía una situación de acné. Tenía espinilla en su cara, verdad? La señora comenta su situación porque su hijito está preocupado por el tema del acné, se estresa como todo joven, pues no adolescente, no quiere ir al colegio, y que le vean la pepa y blanca y toda fea, verdad? Nosotros tenemos productos maravillosos que sirven para eliminar el acné. Qué hice yo? Les recomendé el producto nada más y le dije dónde lo puede comprar. Inclusive dónde lo puede comprar a precio de distribuidor. Ahora, qué pasa si esta señora me hubiese dicho Víctor, no, pero yo quiero que tú me lo vendas, véndelo o porque a la compañía ella le puede comprar directamente, verdad? Por la recomendación mía. Pero si ella solamente quiere comprar el producto nada más, o sea, no quiere comprar un paquete para que tenga una membresía y luego tenga un descuento, porque no le gusta por la razón que sea. Pues sencillamente yo le doy mi enlace. Ella se registra como cliente, le va a comprar a la compañía como cliente y cada vez que esa señora le compre a la empresa como cliente, la empresa le va a despachar el producto o ella lo puede ir a retirar directamente a la tienda y yo cobro un 30 por ciento. En el caso mío cobro el 100 por ciento porque soy máster. Qué te parece el negocio o no es negocio? Claro que es un negocio. Porque porque cada persona que haga eso. En este caso yo estaría generando una ganancia de forma legal totalmente. Si tú eres de las personas desconfiada que no crees o que dice bueno, dónde está la trampa? Dónde está el engaño? No hay ningún engaño, caballero. No hay ningún engaño. Este es simplemente un sistema de mercadeo. Es una forma de comercializar productos de forma totalmente legal, donde la empresa está inscrita en lo que es la parte sanitaria para que sus productos estén totalmente legal en cada uno de los países. Los productos tienen certificados internacionales, verdad? Inclusive hay cámaras, verdad? Hay cámaras como Benachan, hay cámaras como por ejemplo de los de diferentes países, verdad? Donde regulan este tipo de compañías de venta directa. O sea que es un negocio totalmente legal. No hay problema por eso. Si tú eres de los que eres un poquito desconfiado, no tengas problema por eso. Investiga, caballero, investiga, verdad? Ahora, cómo se forma la red? Cómo formamos una estructura, una red? Verdad? Simplemente recomendándole a las personas, simplemente hablando con todas las personas que tú conozcas. Todas las personas que tú conoces, tú le vas a hablar del producto, le vas a hablar de lo que consumes, le vas a hablar de los beneficios que tiene. Y en algunos casos hay personas que no se van a interesar en el producto de frente, sino que van a querer generar ingresos. Van a ver la manera de generar ingresos haciendo un negocio como este, creando organizaciones, creando redes, recomendando obviamente el producto, pero de forma ya más profesional, ya buscando por redes sociales, pagando campañas. O sea, vas a tener diferentes tipos de personas, vas a conseguir personas que son vendedores profesionales, que van a ver aquí una opción maravillosa, porque el producto lo consume todo el mundo. ¿Quién no consume café? Imagínate tú, todo el mundo, la mayoría consume café, pero esto no es un café común. Aquí tenemos seis tipos de café, seis tipos de café. Sí, tenemos café negro totalmente. Si te gusta el café negro y tenemos café tipo capuchino. Sí, pero estos son cafés funcionales, que es una modalidad nueva surgida en los Estados Unidos, verdad? Que es un café que se le coloca hongos, se le colocan nutrientes y estos cafés tienen un valor nutricional, diferente al café tradicional. No es el café tradicional, no, es un café. Imagínate, te puedo decir algo fuera de lo común. Nosotros tenemos un café con arándano, que este café con arándano sirve para el insomnio. ¿Qué tal? Imagínate tú, es un café diferente, no es un café común. Como le digo yo a muchas personas, esto no es realmente café. Esto es una bebida nutricional con sabor y aroma de café. ¿Qué tal? O sea, eso es realmente lo que le estás ofreciendo. Le estás ofreciendo una bebida nutricional. Le va a ofrecer a esa persona una nutrición especial, pero además sabe y huele a café. Imagínate, pero sin las consecuencias que pudiera tener una persona al consumir café. Eso es muy importante. Ahora tenemos también productos, por ejemplo, este jabones. O sea, tenemos diferentes tipos de productos que van a ayudar a ese consumidor, a tu amigo. Y una vez que tú comienzas a conectar a cada uno de ellos, ¿verdad? Ellos comienzan a hacer exactamente lo mismo. Ahora tú dirás, bueno, Víctor, pero es que yo no sé trabajar con personas. Yo nunca he trabajado con personas. Vamos a imaginar que tú eres un tipo de persona así. Déjame decirte que nosotros tenemos un sistema educativo donde te educamos, donde te enseñamos, donde te brindamos herramientas para que tú aprendas a trabajar con personas. Vas a aprender habilidades nuevas, vas a aprender a atender un cliente, vas a aprender a manejar tus emociones, inteligencia emocional, vas a aprender a manejar tus finanzas, inteligencia financiera. O sea, acá el sistema educativo te va a dar herramientas de liderazgo para aprender a liderizar, a manejar el liderazgo en equipos, a trabajar en equipo. Todo eso lo vas a tener al alcance de tu mano y es totalmente gratis. Señores, eso era lo que quería compartir con ustedes. Para entrar al negocio es muy sencillo. Son cuatro formas que tenemos para entrar una inversión de 100 dólares, una inversión de 200 dólares, una inversión de 600 dólares y una inversión de 1,100 o 1,200 dólares. Cada uno es un paquete pre junior, junior, senior y master. Son membresías vitalicias que vas a tener. Ok, comprando un paquete que tú mismo vas a escoger el producto de tu preferencia. La empresa no te impone un paquete. No, tú lo escoges. Ok, y además de eso vas a tener la oportunidad también verdad en este mes de junio. Por eso estoy haciendo este video también de poder entrar con mucho menos, porque ahora si tú compras, tú te haces cliente y compras un producto. Esto nada más ya vas a recibir la membresía de pre junior verdad de experiencia. O sea, vas a poder afiliar personas, vas a poder traer personas al equipo. Y si tú invitas a cinco personas que hagan exactamente lo mismo que tú, la empresa te otorga de manera gratuita, verdad? Prácticamente la membresía de pre junior de manera oficial, pero también si tú invitas a una persona, tú te haces un pre junior de experiencia comprando un producto como cliente y invitas a un amigo y este amigo tuyo hace exactamente lo mismo, pero además él compra un paquete de 50 puntos, que es el que vale 100 dólares o cualquiera de los paquetes, verdad? Pues obviamente automáticamente tú también vas a ser un pre junior oficial. Eso es lo que quería compartir contigo. Espero que esta información sea de valor para ti. Y bueno, si estás interesado en formar parte y hacer equipo conmigo, ahí también te estoy dejando mis contactos. Acá tienes los contactos y si estás llegando, este video está llegando a otra persona por invitación de otra persona, pues habla con esa persona. Él también te va a dar sus números de contacto. Dios te bendiga y nos vemos en las playas del mundo.